Ahora nos fijamos en la evolución de la pandemia. La incidencia sigue aumentando en esta ola. Como saben, es especialmente contagiosa. Se llega a los 2.574 casos por cada 100.000 habitantes y se suman 137.000 infecciones más. Es uno de los días con más casos, pero no es el récord. En los hospitales, las cifras de ocupación por COVID están más o menos como ayer, en torno al 10% de ocupación en planta y al 21% en las UCIs. Expertos del Ministerio y de las Comunidades están ya estudiando cambios en el recuento de los datos para dejar de fijarse en el número total de contagios y centrarse más en las hospitalizaciones, como ocurre, por ejemplo, con otras enfermedades infecciosas, por ejemplo, la gripe. Es lo que plantean los expertos del Ministerio y las comunidades, dejar de contabilizar caso por caso y establecer un nuevo sistema de vigilancia igual que el de otras enfermedades infecciosas. Es un sistema de vigilancia epidemiológica que ya funciona para otras enfermedades basado en la atención primaria, en una serie de médicos concretos que van rastreando los casos que van a hacer su consulta. Están funcionando las redes médicas centinelas en gripe, en varicela, en herpes zóster. Con una incidencia tan alta, asegura los expertos, es insostenible seguir vigilando así y hacer test a todos. El nuevo sistema necesitaría menos recursos, se centraría en hospitalizaciones o mortalidad diaria para extrapolar los datos. Teniendo en cuenta que no vamos a poder vigilar todos los casos, yo creo que lo que va a hacer el sistema es atender a otra serie de aspectos, como son los casos graves hospitalarios. Ya no nos interesa, entre comillas, la incidencia acumulada a 14 días o a 7 días y demás, sino que lo que nos interesa es ver si aparecen brotes y dónde aparecen esos brotes. Es un cambio que se espera pronto, pero aún tiene que pasar por varios filtros hasta que ministerio y comunidades lleguen a probarlo. La sexta ola podría ser la última en la que contemos caso por caso. Ojalá, ojalá, no lo sé. El virus es cabezón y se empeña en llevarnos la contraria. Lo esperable es pasar de la pandemia a la endemia, con tasas de mortalidad reducidas como la gripe, y este cambio podría indicar un paso hacia el principio del fin.